En el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, se construyó el Macro Proyecto Ciudad Verde. Un terreno de 328 hectáreas, 50.000 viviendas y 57 hectáreas de parques y zonas verdes donde Amarillo desarrolló su concepto de ciudad dentro de la ciudad. Allí, sus habitantes lo tienen todo a la mano. Cinco colegios, una universidad, un hospital, una biblioteca, dos terminales de buses y tres centros comerciales. Yo trabajaba en una inmobiliaria, estaba ubicada en Bogotá. Tenía ya mi apartamento acá en Ciudad Verde, entonces tenía que trasladarme todos los días hacia Bogotá y fue el transporte bastante complicado. A los dos años de vivir en Soacha, Emilio decidió abrir una salsamentaria en el Centro Comercial Jardín Verde, a tan solo unos minutos de su casa. Entonces, por eso la idea de conseguir un negocio, algo que fuera propio, que tuviera también, pudiera ser mi propio jefe, pudiera tener una flexibilidad horaria, una independencia financiera también. Entonces, por eso decidí ubicar un negocio y pues se me facilitó acá en el Centro Comercial. En Ciudad Verde, el segmento empresarial de Amarillo construyó centros comerciales de conveniencia y zonales, donde sus residentes pueden hacer compras, pagar facturas y tener momentos de esparcimiento y diversión muy cerca de sus casas. César Garnica, otro comerciante, vive en un sector vecino de Soacha. Trabajaba como contador en Bogotá y decidió apostarle a abrir dos locales de mascotas en el Centro Comercial Jardín Verde. Ofrecerle a los clientes y a las personas que viven dentro de la Ciudadela opciones diferentes de comida y accesorios para sus mascotas. También porque veíamos la necesidad de que las personas tenían que desplazarse en algunas ocasiones para Bogotá. Más de 50.000 familias viven en Ciudad Verde y disfrutan de las bondades de vivir en una ciudad dentro de la ciudad. Uno de sus habitantes es Guillermo Luque. Al salir del apartamento encontramos todo lo que necesitamos, encontramos todo tipo de comercio, lavandería, panadería, tienda de mascotas. Además de la parte comercial encontramos también muchas actividades dentro de la Ciudadela, aeróbicos, zonas para hacer deporte. Todo lo que se necesita se encuentra dentro de la Ciudadela. A través de sus macro proyectos, Amarillo le apuesta a transformar y mejorar la calidad de vida de miles de familias, fortaleciendo el tejido social de las comunidades, generando mayores oportunidades de inclusión y protegiendo los entornos en los que se desarrollan sus proyectos. Amarillo Le apuesta a transformar y mejorar la calidad de vida de las comunidades, grandes de las comunidades. Amarillo Le apuesta a transformar y mejorar la calidad de vida. Gracias.